Una fiesta realizada el pasado sábado por la noche en un terreno privado habría terminado de la peor manera para una joven de Gualeguaychú que denunció haber sido abusada sexualmente. La fiscal Natalia Bartolo, a cargo de la investigación de la causa, indicó que se recepcionó en la comisaría del menor y la mujer de esa ciudad la denuncia de una joven sobre un presunto abuso en una fiesta privada. Puntualizó que de ninguna forma estamos hablando de una violación en Manada. Ese hecho no existe ni existió. La investigación que estoy llevando adelante es por otra denuncia, por un tema muy delicado pero totalmente distinto a una violación en Manada. En virtud de dicha denuncia se procedió a una serie de medidas dictadas por la Fiscalía, entre ellas el allanamiento en la vivienda de un joven de 18 años a quien se le secuestró un teléfono celular, el cual será peritado en las próximas horas. También se dictaron medidas inhibitorias en relación a este hecho. Además, sobre cómo continúa la investigación, la fiscal expresó que a medida que avance la causa, tendremos seguramente mayores certezas. Hay testigos que han declarado y otros que lo harán en estos días. Además de la declaración de la víctima, que seguramente nos dará otros elementos para poder avanzar, señaló. Además, según contaron los medios de Gualeguaychú, se habla de una fiesta de Halloween, con un mecanismo de diversión que consistía en apagar las luces durante tres minutos, en cuyo marco se habría producido la aberrante situación denunciada y que es investigada en ámbitos judiciales.